El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el viñador. Si alguna de mis ramas no da fruto, Él la arranca y poda a las que dan fruto para que den más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he hablado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Como la rama no puede producir frutos por sí misma si no permanece en la vid, así tampoco pueden ustedes producir fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid, usted es las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no pueden hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera, como ramas secas, luego las recogen y las echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les dará. Con esto recibe gloria mi Padre, en que ustedes den fruto abundante, así serán discípulos míos. Palabra del Señor. Pero evangélica dicta de Leántur, nuestra delina. Jesús con mucha frecuencia había hablado a los discípulos de que Él es fuerte, de que Él es de fiar, de que no tenemos nada que temer con Él, y de que nosotros somos muy débiles. Y los apóstoles lo llegaron a creer. Vieron sus milagros y le siguieron con entusiasmo. Pero toda esta creencia se fue al agua cuando vieron que la muerte pudo sobre Él. Que vencieron aparentemente los malvados, los hipócritas, los canallas. Pero cuando Jesús resucitó, estas palabras que Él ya había dicho tantas veces, volvieron a resonar con muchísima fuerza en ellos. De esto nos hablaba, de su suprema fortaleza. Él es más fuerte que la muerte. Él es más fuerte que todo lo que nos hace sufrir. Imaginen cómo escucharon estas palabras los apóstoles cuando las recordaban con mucho más entusiasmo que cuando las oyeron por vez primera. Así nos pasa a nosotros que venimos a misa muchas veces y oímos muchas cosas, a veces desde niños. Pero a medida que vamos creciendo, si nos las tomamos en serio, a medida que vamos madurando, cada vez hacen más mella en nuestro corazón. Este año resuenan con más fuerza que el año pasado. Y Dios quiera que el año que viene, cuando volvamos a oír palabras parecidas, nos resuenen con más fuerza todavía. El domingo pasado escuchábamos una imagen, de estas imágenes que Jesús tomaba del campo, seguramente desde que era niño, como observador, como hombre observador y como Dios que es, pues se fijó en los rebaños, en la debilidad de las ovejas y en la fortaleza del pastor y en la total necesidad que tienen las ovejas del pastor porque sin él son inermes, sin él están condenadas al más absoluto fracaso, a ser devoradas por el lobo. Y esta misma idea que Jesús tomó con la imagen del buen pastor que escuchábamos el domingo pasado y que Jesús pronunció allá por el invierno, por los meses de diciembre o noviembre, diciembre más bien, en la fiesta de Hanukkah, en tiempos de mucho frío en el templo de Salomón, pues la volvió a explicar, pero con otra imagen, ya no tomada del mundo de los animales, sino del mundo de las plantas, en vísperas de la muerte. San Juan nos cuenta que en la última cena, el Señor, en ese momento más importante de la vida de cualquier persona, cuando sabe que va a morir, nos dejó este testamento. Mientras San Juan las escuchaba reclinada a su cabeza sobre el pecho sagrado, sobre el corazón de Cristo, escuchó una idea muy parecida. Esta vez no dijo que nosotros somos ovejas y que eres el buen pastor, sino esa otra imagen tomada del mundo vegetal. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos, las ramas breves, los sarmientos son unas ramas muy breves, no más gruesas que el dedo meñique, y nos habla de la fragilidad de estos sarmientos, que solo sirven para ser quemados, no sirven para nada más cuando están separados de la cepa, del tronco, que es la vid. Con todo lo que significa en la época de Jesús, y todavía en muchas culturas, especialmente mediterráneas, pero también aquí en Perú, en Ica, toda la cultura de lo que supone el vino, la alegría que simboliza. Pues el Señor nos dice, ustedes son muy débiles, y es muy importante que nos metamos en la cabeza nuestra profunda debilidad, pero no para deprimirnos. Vivimos una sociedad muy contradictoria, que por un lado se conoce muy débil, experimenta la debilidad y la fragilidad. Esta semana hemos amanecido con la terrible noticia el lunes de que el domingo se había ejecutado por primera vez legalmente, porque por desgracia la eutanasia se practica en muchos más lugares de lo que podemos imaginar, pero una mujer que lleva tiempo queriendo que alguien acabe con su vida, pues legalmente, con la complicidad de jueces, políticos y médicos, esta mujer ha sido asesinada porque ella lo ha pedido. Un suicidio es menos, un suicidio es una persona que se quita la vida, pero cuando una persona pide suicidio y los demás colaboran, cometen un asesinato. Bueno, pues esta es una sociedad muy débil, una sociedad que no sabe explicar el valor de la vida, que no sabe explicar el valor del sufrimiento, y encima lo celebra. Hoy son muchos. He leído un artículo de una mujer que viene a misa y que ha escrito que es una buena noticia, que es una buena noticia, que es por fin una libertad en el Perú, el que cuando una persona quiere morir, los demás, en lugar de ayudarla a seguir viviendo, la asesinen con dinero de los contribuyentes, y que encima lo celebremos como una buena noticia de la libertad. Bien, pues esta es nuestra debilidad, y sin embargo nos sentimos fuertes haciendo estas barbaridades. Pues bien, el Señor nos recuerda nuestra profunda fragilidad, nuestra profunda debilidad. Pero, si estamos unidos a la cepa, a la vid, entonces fluirá por nosotros la savia, que es la sangre de las plantas, la savia portadora de los nutrientes, que hacen no solamente que el sarmiento tenga vida, sino que el sarmiento dé vida y dé fruto, que es exactamente lo que no hemos sabido hacer con esta mujer, darle vida, darle el sentido al sufrimiento para darle vida eterna. Pues es una imagen que tenemos que saborear y meditar profundamente. Es una imagen sencillísima de explicar a los niños. Y debemos hacerlo en familia. Explicarles lo que es un injerto. Para hacer un injerto hay que tomar un tronco, que esté bien enraizado, y hacerle un corte, provocarle una herida, para que salga la savia. Pues este es Cristo, que ha sido herido, su corazón ha sido traspasado, y su corazón ha quedado abierto, como ahí veíamos el domingo de la Divina Misericordia, y como veremos el viernes, que celebremos el Sagrado Corazón de Jesús. Ese tronco está abierto para siempre. Y ahora también hay que hacer una herida en la rama que quiere ser injertada. Y todos nosotros estamos heridos por nuestros pecados, por nuestros egoísmos, por los pecados de otros. Todos tenemos heridas. Y estas heridas, las nuestras y las de Jesús, debemos unirlas y amarrarlas bien. Y entonces se producirá una transfusión, se producirá un trasvase de la sangre de Cristo a nosotros. Esto es exactamente lo que pasa en el bautismo. Y eso es lo que pasa cada vez que comulgamos. Que la vida verdadera de Cristo pasa a nosotros. Y eso continuamos con nuestra fragilidad, pero adquirimos la posibilidad de dar vida, vida sobrenatural. Porque vida natural damos. Si Dios se olvidase de nosotros, no existiríamos, nos aniquilaríamos, y no podríamos hacer nada. Pero Dios, en la vida natural, aunque no creamos en Él, aunque no vivamos con Él, pues engendramos hijos y vivimos, respiramos. Pero ¿cuántas veces decimos esta persona no tiene vida? Está viva, camina por la calle, respira. Tiene hijos, pero no tiene vida, no está viva. Porque la vida verdadera es la vida del Espíritu. Y esta es de la que nos está hablando el Señor. De la vida sobrenatural, de la vida de la gracia que adquirimos por el bautismo. Y ojo, porque esta imagen nos dice que cuando estamos insertados en la viña, en la vid, estamos bautizados, podemos estar bautizados y no dar fruto porque nos han bautizado, pero no practicamos las obras, no contribuimos a hacer vital en nuestra vida esta unión. No fomentamos con la oración y con las buenas obras esta unión con el Señor. Y es posible que haya personas bautizadas que no dan vida. Y estas personas, Dios amenaza, Jesús, no yo, Jesús, con mandarlas al fuego eterno. Para eso sirven los sarmientos que se secan. Al fuego eterno. Sin embargo, existe la posibilidad de que colaboremos con el Señor, de que mantengamos esta vida de un modo consciente, ya digo, con la oración y la práctica de los sacramentos. Y entonces, damos fruto. No solamente porque tenemos hijos, sino porque a estos hijos les transmitimos la vida verdadera, la vida divina. Porque a estos hijos los preparamos para el cielo. Y cuando digo hijos, digo hijos naturales y digo personas a las que les damos la vida con nuestro apostolado, alumnos de la catequesis, de nuestros colegios, vecinos, personas a las que le hacemos bien. Damos fruto, damos vida, la vida de Cristo. Los traemos a la iglesia. Ahora que estamos haciendo esta gran campaña para que la parroquia no solamente bombee la vida divina durante las horas del día, que está abierta desde hace 12 años, sino que también por la noche. Y entonces estamos tomando adoradores. Ya tenemos 200 adoradores nocturnos. Nos faltan 50 para dejar de adorar solo los jueves por la noche y podamos hacerlo todos los días de la semana. Nos faltan 50. Ya tenemos 200. Pues esto es dar vida. Traer personas a la parroquia y decirle, oye, ¿por qué no te comprometes a tomar un turno de la noche? También nos faltan algunos turnos del día que están más flojos o del sábado. Pero si alguien puede tomar algún turno de la noche, especialmente eso más difícil, es lógicamente de la 1 a las 4 de la mañana. Bueno, pues nos faltan solo 50. Tenemos 200. Nos faltan 50. Estamos a punto de lograr la adoración nocturna. Pues eso es dar fruto. Eso es dar fruto. Y dar fruto son muchísimas más cosas. Pues las obras de misericordia corporal, las obras de misericordia espiritual. Pues vamos a pedirle al Señor que nos enseñe a estar conscientemente insertados, porque por el bautismo ya estamos insertados en el Señor, pero conscientemente insertados para dar fruto y fruto abundante. Que así sea. Gracias.